Gracias, Ana Alicia. Ya estamos de este lado, los pajaritos en el alambre. Yo, Ana de Gaviestro, buenos días. Buenos días, Héctor Vargas. Qué gusto saludarlos a todos. Y vámonos directamente con esta llamada, a quien le agradecemos mucho, pues nos atendiera en vivo completamente Luis Enrique Guzmán, hijo de doña Silvia Pinal, quien el día de hoy, pues amanecimos con la noticia que aparentemente hay una denuncia en su contra porque maltrató y golpeó. Esto es lo que dice una publicación a María de Los Ángeles, una mujer de 70 años que trabaja en casa de doña Silvia Pinal. Luis Enrique, te agradecemos muchísimo este enlace en vivo para aclarar esta situación. ¿Cómo estás? No logramos escucharlo. No escuchamos. No, no tenemos el audio en este momento, pero para poner un poco en contexto qué fue lo que sucedió. Exactamente. Una publicación esta mañana informa que hay una denuncia el 26 de abril. Se interpuso una denuncia en contra de Luis Enrique Guzmán porque cuando su mamá, doña Silvia Pinal, estaba internada, él regresa a su casa y a gritos, empujones, jaloneos, decide despedir a María de Los Ángeles, una mujer de 70 años, que ha trabajado con doña Silvia Pinal a lo largo de 15 años. Aparentemente, ella, en el momento en el que sale de casa de doña Silvia, va al Ministerio Público de Álvaro Obregón para interponer esta denuncia en contra de Luis Enrique. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y ya está con nosotros, ahora sí, Luis Enrique, para platicarnos sobre esta situación. Luis Enrique, nuevamente te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, lo que pasa es que esta señora se ha estado aprovechando de la nobleza de mi madre durante 30 o 40 años que lleva ahí viviendo, a costillas de mi mamá, y teniendo la casa en unas condiciones insalubres, inaceptables, inaceptables. Yo vengo, me entero de que se cae mi mamá y que esta señora lo único que tenía que hacer es estarla cuidando y no estaba ahí para cuidarla y que es muy grosera. Todas las personas que han hablado a mi casa, todas las personas que han tocado el timbre en casa de mi madre, que realmente yo ya vivo fuera de la casa, saben perfectamente que esta señora es una pelada y una grosera. Cuando las mejores amigas de mi mamá me hablan para decirme que esta señora está haciéndole groserías, que está amedrentando y que abusa psicológicamente de mi madre, yo aproveché el hecho de que estaba mi mamá en el hospital para poder llegar a la casa de mi mamá a limpiar toda la porquería que esta señora ha estado acumulando compulsivamente durante muchos años. Ella dirá que yo la golpeé y eso, pero eso no es cierto. Yo le dije que se le iba a liquidar y que me diera las llaves, que agarrara sus cosas y las golpeé fuera de la casa. Y yo no puedo estar permitiendo que mi mamá viva en estas condiciones en las que las tienes tú y menos que alguien la esté psicológicamente abusando de ella o que la esté amedrentando. Entonces yo por eso la corrí. Ya es la segunda vez que trato de correr. Luis Enrique, en este momento estamos viendo imágenes que tú nos proporcionaste justamente para evidenciar esto que estás platicando, para tener la evidencia de lo que estás platicando. Y la verdad sí se ve, perdón por la palabra, pero un cochinero. Se ve sucio. Sí, no. Ese es de ratón en donde están los platos y las tazas, donde sirven el desayuno a mi madre. Basura por todas partes. Basura orgánica putrefacta al lado de donde se lavan los platos. Todo está ahí en las fotos. Precisamente las tomé. Y el cuarto de servicio donde esta persona vivía es del piso al techo de puras bolsas de basura, de puras bolsas de porquería. Una acumuladora compulsiva viviendo a costillas de mi madre durante 30 años. Esta señora es un cáncer, un cáncer que se tenía que extirpar de la casa de mi mamá. Yo había tratado de hacerlo dos veces, pero se aprovecha de que mi madre es muy linda y que se toca el corazón diciendo esta señora no tiene a dónde ir y no sé qué, para permitir que en su casa, en la casa de la señora Pinal, el baño esté lleno de hongos, que todo esté lleno de ratones y de heces de ratones y de comida putrefacta. Yo no puedo permitir eso. Y estando mi mamá en el hospital, esta señora sale y entra, sale y entra sin sanitizarse las manos, sin ponerse tapabocas. Mi mamá tiene una condición preexistente pulmonar que yo tengo que estar cuidando. Si esta señora entra y sale y entra, se sale de la casa, podría meter el virus en cualquier momento y podría ser fatal para mi madre. Con una gran llamada de atención esta caída. Y gracias a Dios, la cirugía le cayó muy bien. Pero yo no puedo permitir que la casa de mi madre esté una persona así, una cochina acumuladora que tiene la casa en estas condiciones y que ahí es donde le sirve la fruta que se desayuna a mi madre. No puedo permitirlo, lo siento. ¿Por qué crees que está inventando esto? Pero jamás le pegué, jamás la golpeé ni nada de lo que dice. ¿Y por qué crees que está inventando esto? Porque ella abusaba psicológicamente y amedrentaba a mi madre. Incompetencia no, abuso psicológico. Esta señora era una pelada. Todo el mundo que ha ido a casa de mi madre, todo el mundo que ha hablado por teléfono saben lo grosera que es. Lo grosera que era con mi madre no se lo permito. ¿Y por qué estará inventando todo esto, Luis Enrique? ¿Que tú la golpeaste, que la insultaste? Mira, ella puede decir, Misa, lo que pasa es que no le gusta el hecho de que yo sea el único porque mis hijas están fuera. Digo, mis hijas, mis hermanas están fuera y nadie puede hacer nada en la casa mientras yo no tome cartas en el asunto. Ella puede seguir abusando de mi madre y aprovechándose de su nobleza para vivir en la casa de mi madre sin limpiar, sin tener la casa en las condiciones las que tiene que estar. En cambio, la señora no se ha bañado en ocho años o no sé cuánto tiempo. La regadera la tiene y del piso al techo con basura, con bolsas de basura. Su cuarto es un basurero. El cuarto de lavado de ropa también tiene un olor a fétido, a humedad. Todo está lleno de tierra, de polvo, de porquería. El excusado, el baño de mi madre lleno de hongos. La persona que yo llevé para que limpiara se asustó. Se asustó de las condiciones en las que estaba el baño de mi mamá. Luis Enrique, nada más para finalizar, dos cuestiones. La denuncia que hay en tu contra es por discriminación, que eso también es importante porque ella en ningún momento habló de lesiones, que es lo que dicen las autoridades. Y corroborar nada más si es verdad que esta señora regresó a casa de tu mamá por petición de doña Silvia Pinal. No, lo que pasa es que mi mamá, como te digo, tiene un corazón demasiado grande y jamás podría poner en la calle a una persona que, según ella, no tiene dónde vivir, no tiene a dónde ir. Pero con ese pretexto, esta señora se aprovecha de la nobleza de mi mamá. ¿Y sigue en casa de tu mamá? Se aprovecha para decir todas estas jaladas y para ponerme a mí como el malo. El villano. Precisamente porque yo soy el único que está ahí para correrla. Yo no puedo permitir que mi mamá viva en esas condiciones. Yo no sé si hayan visto las fotos, pero tengo más fotos. Sí, de hecho las acabamos. Y las voy a sacar todas para que se ponga muy en claro en las condiciones en las que está la casa de mi mamá. ¿Pero sigue en casa de tu madre? ¿Eh? ¿Sigue en casa de tu mamá? ¿Esta persona sigue ahí? No, 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 ya hablamos. Ella fue a recoger sus cosas, que durante 30 años ha acumulado toneladas de basura y de cosas que, según ella, son sus cosas. Entonces, se le permite entrar a la casa para que saque sus cosas y se habla con el abogado para darle una liquidación en forma y hacer el papeleo como se tiene que hacer. Pues ahí está la fila. Gracias, Luis Enrique, por conectarte con nosotros, por aclarar esto. Muchísimas gracias. Y dale un beso grande, grande, grande a doña Silvia Pinal. Muchísimas gracias a todos por dejarme aquí desmentir lo que de repente sacan en las revistas sin fundamentos y sin información fidedigna, la verdad. Gracias, Luis Enrique. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí está la aclaración importante. Exactamente.